¿Cuánto valgo para ti? No sé qué contestarás Está llena de mentiras, que te escurre vanidad No se acabará mi vida, no me cortaré las penas No llores, no hagas escenas, vete haciendo lo que deseas Y que gane mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas, siempre curando una herida Y a mí, que me quedo de tu maldito amor Solo un costal de las ilusiones, mutilaste mis pasiones Te di, lo que tú sabes no hallarás con nadie Todo mi amor fue buen amante Y si un día regresas, será demasiado tarde No se acabará mi vida, no me cortaré las penas No llores, no hagas escenas, vete haciendo lo que deseas Y que gané mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas, siempre curando una herida Y a mí, que me quedo de tu maldito amor Solo un costal de las ilusiones, mutilaste mis pasiones Te di, lo que tú sabes no hallarás con nadie Todo mi amor fue buen amante Y si un día regresas, será demasiado tarde Te di, lo que tú sabes no hallarás con nadie Te di, lo que tú sabes no hallarás con nadie Te di, lo que tú sabes no hallarás con nadie Te di, lo que tú sabes no hallarás con nadie Te di, lo que tú sabes no hallarás con nadie Te di, lo que tú sabes no hallarás con nadie Te di, lo que tú sabes no hallarás con nadie Gracias.